Bien, a ver si probamos esto. Las nuevas. ¿Quieres probar? Está bien, ¿eh? A ver qué tenemos aquí, le vamos a decir. No cada tres, cada cuatro. No, es común. Sería mucho nivel. ¿Cambiar una nueva así o cambiar el color cada partido? No, sería mucho nivel. ¿Cambiar? No, es cierto. No, no, a ver. Nasıl es el color por ahí. Ahora vamos a decir, que se encuentra el color de una... ¿Vale? No. ¿Qué va bien? No. ¿Qué va bien? Tiene. ¡Qué va bien! ¡Oh, no! Tiene. Tiene. Antes de ver, tengo aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.